Finalizó este domingo la quinta y sexta válida nacional de BMX que tuvo como escenario la pista municipal de esta disciplina deportiva en Barranca Bermeja. Bueno, un balance absolutamente positivo, antes que nada agradecido con Dios porque todo ha salido de la mejor manera posible, un número un poco significativo de accidentados y los accidentes han sido leves. Agradecido con Dios porque el clima nos favoreció muchísimo y sobre todo muy feliz con la asistencia y el acogido que tuvo nuestro evento. Feliz por el apoyo que hemos recibido por parte de la Alcaldía Municipal del Instituto de Deportes de Barranca Bermeja, INDERBA, todo el equipo interdisciplinario del INDERBA ha dado todo para que este evento haya sido todo un éxito. Agradecimientos infinitos a nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano, la gestora social Mario Núñez y nuestro director del INDERBA, Jorge Baena. Cientos de biciclosistas se dieron lugar en la ciudad durante cuatro días para ofrecer el mejor espectáculo a propios y visitantes. En total tuvimos 15 delegaciones participando de nuestro evento, un poco más de 880 participantes, lo que nos dio la garantía de un poco más de 2.100 visitantes en nuestra ciudad durante un poco más de cuatro días y tres noches. Esto obedece a que se hace una convocatoria con tiempo y que Barranca Bermeja es un evento de altos estándares de calidad. Esta quinta y sexta válida nacional de biciclos se realizó en la ciudad gracias al apoyo de la administración local y el Instituto del Deporte INDERBA.